que transamanduchis gamer yo soy dracon y vamos a ver este unboxing de este desempaque de este smartphone 5g de la compañía ni más ni menos conocida como para todos ustedes de xiaomi pero esta es una filial una edición especial digámoslo así es de la misma compañía pero ese tiene su propio marca porque diseño que es el poco phone x3 gt que tiene como muy bonito que salió un poquito más pero pues ahí está nos mostramos a ustedes cabe mencionar que nosotros en este vídeo no más vamos a verles en page para que lo vean si es que tienen ganas de comprarlo si quieren ya ver más características más a profundidad algunos detalles del pues en ya tendrán que ya hacerlo de manera independiente por otro canal o por otro lado porque nosotros no vamos a hacer un review solamente vamos a ver lo que tiene este este smartphone sale aquí lo estamos abriendo y bueno entrada de la caja pues muy minimalista muy sencillo no tenemos esta cajita primero que tiene aquí y bueno aquí ver que hay dentro de esta que no la pudo abrir a veces que se abre por acá no sé lo que tiene y bueno veamos en estampitas ya saben su guía de garantía poco a poco a poco muchas estampitas de poco no es como que huy lo máximo que nos hayan mostrado y bueno está en la guía rápida del poco x3 gt y pues bueno el poco x gt es información de seguridad y por último tenemos la garantía la tarjeta de garantía y bueno aquí esta bolsita que tiene que es que es vamos a ver que tiene a miren es un pequeño cable un adaptador para conectar tus manos libres y los audífonos sus headset con este en una entrada de carrera y jugada porque este smartphone ya no tiene entrada de 3.5 y ya viene está todo y bueno pues la mica y ya viene a cambio de lo que antes eran los estéramos una mica sincilla y bueno se quedan diciendo que este pantalla de este smartphone es lcd y ps de 6.6 pulgadas y aquí la llavecita para meter la charola de las dos sims que utiliza este smartphone una resolución de 1080 x 1400 píxeles full hd plus un aspecto de la relación 20 el 29 tienen su un agujero de noche una bolita en la pantalla una tasa de refresco de 120 hertz y bueno pues también tiene un brillo de 450 resistente a rayones con su corner gorilla glass 7 victus pantalla capacitiva multi touch sin bordes y pues bueno certificación amoled certificación de confort perdón dolby atmos tiene high ride resolution dos altavoces diferentes a los de otros matrimonios vamos a ver y dos micrófonos dice por ahí el audio es JBL dual estéreo bolsinas dual estéreo JBL aquí es su cable de carga se ve durito se me hace más o menos bien está interesante el cable su tiene un procesador mediatek dimensity 1100 con 444 un octacore de 6 nanómetros de 6 nanómetros 2.6 giga hearts y es que les interesa una gpu porque es para juegos rm mali g77 8 gigas de ram y bueno el proceso es la capacidad de 120 que llegas con una batería de 5000 mil con dimensiones de 25 milímetros por 163 milímetros por 8 milímetros y aquí lo vemos azul difuminado con estas pequeñas rayitas y las tres cámaras verdad pues este la verdad es que yo no lo tengo si es que me quieren preguntar qué onda con las cámaras la verdad es que no no desconozco un poquito de las de las cámaras de este celular porque pues no soy muy fan de la cámara no bueno aquí vemos el celular se ve bastante bien delgadito aquí la charola de entrada la bocina superior y el infrarrojo para la televisión el touch y los botones de volumen que están del lado derecho del celular y en la parte de abajo en la bocina el micrófono y el cable de la entrada de carga me encanta este poco y bueno para los que son gamers pues creo que es un gran celular para los que son apasionados de esa tecnología no de triple cámara de 64 megapíxeles 20 de gran angular de 8 megapíxeles y 2 megapíxeles tenemos por ahí tan bueno vamos a encenderlo aquí lo dejamos apretado para que prenda ahorita lo van a ver cómo va a prender poco a poco ahí se encendió y bueno este es el poco casi va encendiendo esta banda android y bueno pues vamos a ver cómo jala este android que tiene mi uy con la versión mi uy de android 12.5 y lo podemos ver y bueno pues lo que tenga esta versión de mi uy que todos los que ya conocen este es el celular por donde es el que está muy bien en una grabación de 4k disparo continuo de ráfagas muchas son cosas que tienen las cámaras que son los que les gustan muchos de ustedes pero etiquetado en proceso automático modo de escena no hay moda y ajustes hizo ajuste de balance blanco de rostro enfoque táctil un auto enfoque enfoque manual servicio de imagen ultra sensible estable el vídeo triple cámara son digital y bueno pues aquí comparándolo con el que teníamos antes que el m9 y light que me viene de la idea lo que necesitábamos cambiar y aquí lo tenemos por este bien como se está ligeramente más grande al poco y vean la diferencia es algo que a lo mejor a muchos no les parecerá bueno yo creo que sí lo es pero bueno ya los probaré y les diré este es el poco x g3 de la marca xiaomi poco fondo conocidos por su fama para hacer gameplays o mejor dicho gamers y yo me despido hasta la próxima nos vemos felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos